La última transmisión del capitán venía de allí. Eso fue hace 12 horas. No hemos podido restablecer el bol. La última transmisión del capitán venía de allí. La última transmisión del capitán venía de allí. Siempre la misma monserga, sargento. Cierra la boca. Esta monserga es tu historia. Debería recordaros por qué estamos luchando. Pues, si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia, por mí vale. Mejor ella que nosotros. Pídeselo con educación cuando los veas, Vicente. Seguro que te hacen el favor. Todo está despejado. ¡Vamos a bajar! ¡Ya, ya, ya! Más cerca, Jenkins. Mendoza, ¡vamos ya! Espera aquí al capitán y luego pasa adentro. ¿Señor? Vale, ¡vamos! Y es raro, ¿no? Mire, fíjese. Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas. ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite. Todos muertos. Precioso. ¿Un amigo? Ni conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. ¡Hágalo ya! Sí, señor. Esto me da mala espina. Chico, a ti todo te da mala espina. Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa, soldado? Tenemos contacto. Son muchos, pero no son del pacto. No podemos hacerles frente. ¡No! ¡No! Cabo, me recibe. Cambio. Mendoza, ve donde el segundo pelotón y averigua qué diablos pasa. No me contestes, soldado. Te he dado una orden. Pero, escuche. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Mendoza? De todas partes. No sé. ¡Ahí! ¡Mire! ¡Quietos, quietos! ¡Quítamelo! ¡A por ellos! Señor, estamos rodeados. ¡Maldita sea, Yankees! ¡Dispara ya! Son demasiados, sargento. ¡Que lo pienses, Marine! ¡Qué locura! ¡Vuelve aquí, Marine! ¡Es una orden! ¡Sí, Yankees! Saludos. Soy el monitor de la instalación 04. Chispa culpable 343. Han liberado a los flotos. Mi función es impedir que salga de aquí. Pero necesito su ayuda. Vamos, por aquí. Jefe, no hay señal. ¿Dónde está? ¡Jefe! 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 ¡Jefe!